Bueno, el proceso de borrado general es muy utilizado cuando el equipo está lento, bloqueado, no está trabajando de la forma correcta, tiene algún problema, ejemplo de aplicaciones, en fin. También eso lo usan cuando vamos a vender el equipo para una segunda mano. Pero para hacer todo este proceso, el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones. La primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo que recuerden su cuenta de correo electrónico, ya que en ella almacena mucha información como son contactos, aplicaciones, en fin. También es un mito que se tenga que quitar la cuenta porque el equipo la va a solicitar, en ese caso no hay necesidad. Lo segundo es la batería debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%. Acá la tenemos al límite, al 53%. Y tercero, indicarles que toda la información del equipo se va a perder, excepto lo que se encuentra en la SIM card y en la cuenta de Gmail. De eso lo vamos a perder absolutamente todo. Entonces, vamos a ingresar a los ajustes del equipo y bueno, viene este menú de Motorola que es muy grande. Vamos a donde dice sistema y acá nos aparece opciones de restablecimiento. Aparecen tres. Si ustedes se pierden en ese menú con escribir la palabra restablecer, nos va a llevar a la misma. Entonces, opciones de restablecimiento nos va a llevar a ese mismo menú. Y la primera es restablecer toda la parte inalámbrica, es decir, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, toda esa parte. La segunda es restablecer el equipo sin borrar la información. Es un restablecimiento bastante pequeño. Y la tercera que es la que vamos a hacer es, bueno, indica todo lo que les acabé de explicar y sencillamente le vamos a borrar todo. Entonces, acá le vamos a borrar y ya. Si ustedes tienen un código habilitado, lo digitan y eso sería todo. Bueno, ya que el equipo hizo el borrado, es bastante rápido ese dispositivo, vamos a darle en comenzar. Una de las ventajas es que cuando lo hacemos por ese lado, vamos a ver si nos pasa. No estoy conectado a una red Wi-Fi y me dice configurar sin conexión. Vamos a ver si nos deja continuar. Efectivamente, dejó pasar. Cuando se hace de otra manera, no deja continuar. Por eso les digo que no hay necesidad de quitar la cuenta Gmail porque acá el equipo no la está pidiendo. Entonces, acá le dice, fue darle a omitir. No sincronice ninguna información. Acá agregar botones, siguiente, listo. Y ahí como se dan cuenta, ya el equipo quedó totalmente borrado de fábrica, configurado, listo para utilizar sin ningún tipo de información. ¡Cómo no vean! ¡Suscríbete al canal!